Es un programa que lleva 7 meses de implementación efectiva en la provincia de San Juan previo a un estudio que hubo que realizar por parte de los referentes PAE de una capacitación ardua y compleja de 4 meses y el producido fue acceder a este programa nacional que los chicos, los jóvenes de nuestras residencias pudieran acceder en la actualidad hay 15 jóvenes que perciben este beneficio recordemos que es el 80% de un salario mínimo vital y móvil algo así como 24.000 pesos por mes que les ingresa y que les permite desarrollar un proyecto de vida cumplir con las metas que se programen siempre con el auxilio, la contención y el acompañamiento por parte de la dirección de la niñez y de los referentes PAE es un beneficio, por cierto que no es una contraprestación pero ellos tienen que desarrollar de manera paulatina y progresiva 9 ejes de un desarrollo de vida, de un proyecto de vida que tiene que ver con alimentación, con deporte, con salud, con educación con recreación, con estudio y los referentes controlamos, digo controlamos porque yo también hice el curso que cada una de estas pautas se vayan cumplimentando ¿Cómo es el acompañamiento principalmente para estos jóvenes que son menores de edad y cuáles son las edades en las que se aplica? El proyecto empieza a partir de los 14 años no obstante lo cual hay que destacar que a partir de los 17 empiezan a percibir el beneficio pero se va trabajando con ellos, con su independencia, con su autonomía y con lo que es a futuro su proyecto de vida desde los 14 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!